que pasa chavala que el queque 22 comentando city xl y nada vamos a ver teníamos que llegar a los cinco mil vamos a cinco mil habitantes así que este episodio vamos a intentar llegar a los cinco mil habitantes a ver que por aquí este edificio no tiene trabajador este edificio pierde de dinero muy rápido la banca rota inminente si me pusiste en los comentarios que la carretera estaba en la lea no es que no lo han hecho un nivel a estas carreteras bueno vamos a ver tenemos 415 mil de monedas de dinero y 4.000 de ganancias ahora tienen mis habitantes vale tenemos mis habitantes ya se faltan trabajadoras no vale trabajadores trabajadores vale vamos a poner avenidas pequeñas si ya nuestro pueblo va a empezar a crecer con esta avenida y a la verdad que está daliado que daliado tiene esto madre mía que daliado tiene por dios bueno lo primero que iba a hacer vale era tocar las opciones opciones ver opciones no opciones chicos lo vamos va a tope para que me escuchéis bien vale que en el otro vídeo vi que estaba el audio un poquillo la verdad harto bueno y ahora vamos a toquetear vamos a poner más más clases a esta madre mía que da león tiene la carretera por dios juju juju bueno vamos a buscar más trabajadores vamos a ser más trabajadores que la verdad que los trabajadores tenemos pocos tenemos pocos trabajadores y también pocas empresas vamos a quitar esto tenemos ya más comercio veis tenemos ya hospital 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 vamos a poner esto hospitalito mismo ahora perfecto vamos a poner uno porque uff hospital he chupado mucho parate 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 que aquí no me cuadra nada hoy opciones sonido sonido para que se escuche un poquito tío vale al 8 bueno eh os voy a enseñar una cosa no sé cómo irá del agado pero bueno os la voy a enseñar vale a ver para que no me pida joder no venga al 1 a ver a ver si para que veáis es que me va a ir muy mal pero bueno para que lo veáis lo tengo en calidad va todo el juego mola tiene bastante gráfico pero bueno eh mi ordenador puede salir ardiendo ahora mismo pero bueno veis como me va del agado ahora lo cambiaré bueno bueno ahora le he dado yo bueno bueno esto en calidad va eh muy va porque a mi no me interesa ver las casas porque no tengo un ordenador potente pero bueno a ver si vale le tengo que dar ok 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 mira como se ve vale vale las casas esto no se lo que es una vivienda tío este viene de amor dos tío no lo sé y mira la gente la gente yo que sé la gente la veo un poco rara en toda su casa tío mira la gente hola amigo pues esto en calidad alta vale mira como se ve en fin se ve muy bonito pero mi ordenador no puede así que la damos muy baja bueno venga vamos a ver ok vale así va fenómeno bueno vamos a ver vamos a crear empresa porque tenemos un 4% de desempleo y esto quiero llegar a los 2.000 habitantes como podemos llegar a los 2.000 habitantes pues muy fácil construyendo aquí trabajo al piñón y al cholón vale vale y vamos a crear oficinas porque también son importantes las oficinas que en el otro vídeo no lo dije vale tenemos área industria tío oh tenemos área industria fenómeno vale bueno vale tenemos área industria vamos a crearla aquí vamos campo demasiado pequeño vale 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 perfecto vamos a crear uno de estos otro de este vale 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 esto ya va más derechito vale demasiado pequeño el campo vale bueno este no va tan derecho ya hemos puesto este vale vale y nos quedaría este a ver si podemos llegar a los 2.000 habitantes que lo dudo pero bueno vale 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 perfecto y perfecto vale y ahora podemos poner una industria alimentaria que la vamos a poner en todo el medio aquí ocupa todo aquí ocupa todo perfecto venga más trabajadores nos piden más trabajadores nos piden vale vale esto por ahí vale y esto por aquí y esto por aquí madre mía que tal león lleva por dios pero bueno no pasa nada no importa no importa vamos a poner más tiendas he tocado aquí perfecto hoteles vamos a poner este otro lucho aquí vale vale y tienda la vamos a poner vamos a un cuadrado de tiendas pues no sé aquí mismo a ver ahí perfecto industria pesada vale perfecto venga 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 que nos pasa aquí que nos pasa aquí no hay industria tecnológica en la ciudad no hay manufactura en la ciudad claro si no hay industria tecnológica no hay manufactura eh es normal es normal es normal chaval venga perfecto como vamos desempleo tenemos un 27% pues nada vamos a ponerle más oficina que la oficina son para ellos vale para los de los cualificados y vamos a hacer industria pesada vale aunque aquí hay vacía eh esto es difícil necesitar las avanzadoras no cualificado vale necesitan trabajadoras no cualificado vale 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 venga se está guardando a ver con la que me da de este juego que se guarde solo pero bueno venga venga madre mía venga una y aquí vamos a poner las estas casas si vamos por ahí y por aquí y aquí cabe una vale decoración y esto y esto perfecto perfecto y aquí vamos a poner todo esto de decoración hasta que vea yo que pongo ahí venga ya vamos a llegar a los cinco mil habitantes chavales ya vamos a llegar a los cinco mil habitantes venga ahí están jackeando puestos ahí están jackeando puestos vamos a ver una cosa vale ya que nos construyen aquí vale vale construyamos nosotros de la manera gana de la manera gana ahí ahí perdona uy que resfriar pilla chavales y ahí ahí tenemos 18% de desempleo tío el desempleo me mata venga 12% tenemos 12% tío venga venga 9 vamos a ver 9 3% bueno 3% podríamos hacer otra y ya se queda en 0 exacto ahora vamos a a crear más puestos más casas madre mía que dale un cadáver que veo esto es que me tengo que reír tío en fin vamos vamos a crear más casas aquí venga así y ahí decoración decoración aquí 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 ahí y ahí vale mira ya hemos sumido a los 5.000 habitantes que es lo que quería y ahora voy a enseñar las casas porque ya tenemos casas de alta densidad y tenemos nuevas carreteras ah no carreteras no tenemos pues bueno no importa vamos a poner las casas de densidad media porque es media vale ya tenemos industria de densidad media vamos a poner casas de alta también vale vamos a poner casitas de alta vale ahí y ahí vale vale ahora tenemos industria tenemos oficina tenemos manufactura que es lo que nos pedía también la manufactura la vamos a poner al lado de la industria pesada vale vale otra y aquí vamos a poner industria pesada a ver a ver a ver tío ahí ahora tenemos comercio tenemos mmm bueno comercio ocio vamos a poner aquí un cantimplore de estos a ver cabría por aquí si cabe ahí vale y de ocio de cultura vamos a poner una noria pues aquí si ahora servicios públicos necesitamos más electricidad pues vamos para acá vamos a ponerla aquí vale educación educación vamos a poner la educación coño al lado de la noria para que los chiquillos hagan ratas claro vamos a poner esto aquí perfecto esto aquí esto aquí vale oficina a ver hay mucho paro no 2% vale eh vamos a mirar vale los recursos donde tenemos el agua mira el agua está aquí pa el agua está aquí pues vamos a poner una de agua aquí otra de agua aquí otra aquí otra aquí y otra la vamos a poner aquí y la dejamos ya seco el pozo bueno por aquí también hay agua petróleo petróleo hay aquí 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 y aquí bueno no está más área y en área fértil que es en donde hemos plantado eso vale eh área de puerto que la tenemos por aquí que el área de puerto creo que no la puedo colocar todavía creo en dónde estaba esto el área de puerto eh 20.000 habitantes necesitamos vale el relevo de la montaña son las vacaciones por aquí y área y área costera por aquí vale pues nada ya entramos en déficit como verais vale ya entramos en déficit pero bueno que podamos hacer a ver a ver tenemos gasto 33.000 tenemos ingresos 18.000 bueno no importa no importa claro hemos puesto la sanidad y todo eso es decir que que nos la clavan nos la clavan a ver pues podamos mandar lo que nos sobra el agua nos sobra industria alimentaria nos sobra y oficina nos sobra le damos ok y bueno nada seguimos obteniendo los mismos ingresos pues vamos a trobar vamos esto lo he descubierto yo solo nadie me me lo ha comunicado podamos hacerle así pa ok y ahora entraremos en en superavis pero no no entra ahora vale ya ha entrado ah vale que está parado tío vale y entra en superavis pero ah una cosa guarrita vale de guarrata así que vamos a ponerla en el cero ahí en el cero coño en el cero vale y ahora se pone en déficit vale pues nada ahí lo tenemos claro es que no me había dado cuenta vale no me había dado cuenta que lo teníamos parado y claro esto lo estamos vendiendo esto lo estamos vendiendo porque estaba parado y yo claro he visto menos 5.000 y no me había dado cuenta no me había dado cuenta pero bueno eh si la dais recordad si tenéis este juego y que haréis jugarle con bastantes billetas la dais esto pa'ca al dinero pa'ca y vamos os dan dinero a manzarba eh yo lo voy a comprobar en la otra ciudad y la verdad que sí que te dan dinero a manzarba pero bueno vamos a hacerlo con tranquilidad aquí vale venga vamos a poner esto aquí y vamos a dejar ya mismo el capítulo porque ya yo creo ya que hoy hoy he dado bastante aconseja y truco y en industria de manufactura vamos a poner aquí vamos a poner industria pesada bueno se pone a a cargar ahora vale más vivienda para las personas cualificadas creo que ha dicho no sé vamos por aquí y la vamos a hacer ahora aquí vale esa me ha salido más chica mierda y vale ahí pues nada chavales lo vamos a dejar el episodio de hoy aquí espero que os haya gustado suscribirse comentar y hemos llegado ya a 7.000 a 8.000 habitantes pues nada un abrazo a todos y nada suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo chao adiós